Es el día de la cita, que me ha ido margarita, es el jardín de mi vasero, ¡te quiero! En la plaza de repente, yo te veo entre la gente, me respalo, tengo al suelo, ¡te quiero! Me pido una mano y te pido triste rango, me faltas, te pudo y me dices que estoy alto. Está en mi garganta, está en mi garganta, me saco tanto el sagrado, me saco tanto el sagrado, que ahora me quiero que jamás podré decir. Está en mi garganta, está en mi garganta, estoy temblando, quedo en blanco, tú me abras, yo no entiendo, ¡te quiero! En la ronda se ha respirado, has quitado policía, me he escondido en el puerto, ¡te quiero! En la plaza de repente, yo te pido triste rango, me saco tanto el sagrado, me saco tanto el sagrado, me saco tanto el sagrado, que ahora me quiero que jamás podré decir. En la ronda se ha respirado, me saco tanto el sagrado, que ahora me quiero que jamás podré, en la ronda se ha respirado, que ahora me he escondido, que ahora me he escondido, y yo te empiezo, que ahora me he escondido, que ahora me he escondido, que ahora me he escondido, me he escondido, que ahora te quiero que jamás podré, muchas gracias.